Ahora sí Esa es la canción de Liz La pelearon en casa La pelearon en mi casa, ¿qué te pasa? No me confundí, telefónica Ay, eres una cagona Te vas a grabar, seguramente Vamos a caer Cuidado, cuidado Uy, se nota oscuro Falta la Liz en casa No me conoces la canción Hoy es Buenaza Y en Alcon City, Perú No, mi cabello, te pasa Saludos para, ¿para qué? Saludos para qué? Ah, para Nini Hola, compañero Atentos, juez Atentos, sí La compañera, ¿no es? Saludos para todas las personas que me siguen en YouTube Soy la que Soy la persona que hace los videos que ustedes siguen Y les agradezco mucho Les agradezco mucho Ella es mi amiga Mirenla, no cree que no voy a subir a YouTube No cree, no cree que tengo un canal Hace falta la pelearon en casa No cree que tengo un canal Pero yo, este... En serio, les agradezco mucho A todos los que estamos acá A todos los... Saludos, saludos Saludos de esa gente que no conozco Este, ya... Déjame saludar Ya Este... Ah, les comento que estoy haciendo un nuevo video Sí Es de Liming Ho Vamos a bailar en YouTube ¡Uy! Casi morimos atropelladas ¡Panadera! Casi morimos atropelladas Les déjame decirle por un triciclo Tocaste un rin rin Ya Les comento que les voy a hacer videos de Liming Ho El último video Y se los voy a subir Para que los puedan ver Espero que lo esperen con muchas ansias Yo estoy disfrutando Ay, de los Guaynore determining Muchas Deja de terminar ya Y como les decía Este... Todavía no termino de ver el video La novela, mejor dicho Pero este... Ya lo estoy haciendo ¿La novela? ¿Qué novela? Tú lo sabes, cállate por favor Ni muchachos no hay paraíso Es una coreana ignorante Ignorante Y solamente voy a subir dos músicas Las músicas que más me han gustado a niños borrichos Y nada, espero que me sigan siguiendo y que compartan mis videos y seamos más porque ya somos más de 5.400 suscriptores y les agradezco muchísimo de verdad me siento me siento muy bien y nada me da mucho esfuerzo, me da muchas ganas de seguir haciendo las cosas a pesar de que sea una loca esta chica es una de mis mejores amigas y la adoro como miércoles, en serio Yo no la quiero Me ama, estúpida Bueno, soy de Perú Soy de Perú y que tengan un buen 2017 y lamento mucho no haber hecho videos en los últimos días en los últimos meses Ozuna No sé si en España no sé si en el país si ustedes escuchan ese tipo de canciones yo la verdad no, pero ella sí No sé si en el país Cuerpo de ballena No, es una canción muy conocida en mi país La cuenca Les agradezco mucho a todos ya me estoy volviendo muy oscurita Estoy en el mar, miren, fíjense Corta Fíjense, estoy en el mar Corta Y es mi lugar favorito en el cual algún día les podré escribir de repente algunos versos Es mi lugar favorito en todo el planeta Se los juro Cuerda Hasta luego chicos Que tengan un buen 2017 Un buen fin de mes Hasta luego No llores por un bobo Si te dejas sola yo te robo Más Nike Tranquila Es de un barrio que... Marginal, marginal Estamos pasando muy bien, en serio Te agradezco a todos Hasta luego Despídete Despídete de mis seguidores Despídete de mis seguidores Oye Que te sigue quien? La churra Chao chicos Es un ignorante No le hagan caso La verdad les agradezco mucho Hasta luego